Hola, me llamo Alberto. Tengo una hermosa familia. Está Marco Antonio, está Adán Alberto. Y bueno, la más pequeñita, Sonia Ileana, cuenta con cuatro años. Yo soy una hermosa esperanza en este programa porque en primer lugar me gustan los retos. Tengo sobrepeso, quiero bajar para verme mejor y sentirme mejor. Yo tengo una bonita familia, pero quiero que sea mejor todavía. Hola, yo soy Marco. Lo que me gusta hacer es jugar fútbol, jugar básquet. A mí lo que no me gusta digan en mi escuela es lentitos, cuatro ojos y burro. Hola, yo me llamo Beto. Lo que me gusta hacer es jugar básquetbol y fútbol. Y lo que no me gusta hacer es hacer qué hacer. Hola, yo soy Joni. Me gusta jugar a los barris, a la cocinita y a las pituras. Hola, ¿qué tal? Yo soy la señora Ileana. Tengo tres hijos, no trabajo. Me gusta dedicarme a mis hijos y por eso me gusta guisarles. Me encanta andar en bicicleta y me encanta mucho la natación. Estoy feliz y gracias por esta oportunidad en este gran proyecto. Y bueno, pues ahora les presento a mi familia. Nosotros somos la familia Esperanza López.